Les quiero contar una historia, la historia de La Única. Era el año 2011 y Georg Sager de la bodega Félix Solís nos invitó a hacer una cata y ahí fuimos. Bueno, después de tres días de pasar la bomba, estábamos en un puente mirando las estrellas reflejadas y me dice ¿Se te ocurre algo para presentar a nuestros mejores clientes? Pero bueno, agarramos y hacemos una etiqueta para cada botella y ahí nació el nombre La Única y esta vez 15.000 botellas, o sea 15.000 unicades. Gracias por ver el video.